Hola, ¿qué tal? Soy María Osoria, miembro de la Directiva de Manos Amigas por Jicomé. Por este medio les damos las gracias a nuestro comité representativo de nuestro Distrito Municipal de Jicomé, quienes se encargan de distribuir las donaciones que llegan desde los Estados Unidos. Veamos el video. Bien, buenos días. En el día de hoy nos encontramos aquí en la Casa de Yolanda, recibiendo las donaciones que fueron enviadas por nuestra Fundación Manos Amigas por Jicomé desde los Estados Unidos. Así que estas personas que estamos aquí somos parte de la directiva y nos vamos a encargar de que estos materiales, esto que está aquí, las leches, los pampers, las ropas, lleguen hacia donde tienen que llegar, que son las personas más necesitadas. También quiero hacer un aclarando en cuanto a las donaciones que llegan de nuestra Fundación de personas que se sacrifican, que todos sabemos, aunque no hayamos visitado los Estados Unidos, pero conocemos del tiempo que es bastante limitado. Sin embargo, ese equipo de hombres y mujeres se dedican a sacrificar su tiempo, su hora libre, para trabajar en beneficio de nuestra comunidad, que es cosa que a nombre de todos, de toda nuestra comunidad, nosotros agradecemos. Entonces, por eso nosotros queremos decir que como directiva aquí en Jicomé, somos personas responsables, no estamos trabajando por ningún cheque, por ningún donativo, nosotros recibimos lo que ellos nos envían y lo hacemos llegar hacia las personas y damos fe y testimonio de eso a través de los videos que firmamos y de las fotos que tomamos al hacer entrega de cada donativo. Es por eso que cuando Manos Amiga, la Fundación de los Estados Unidos nos envía a nosotros, no nos dice a nosotros, tengan a X persona en cuenta, sino que somos nosotros como residentes fijos, vivos aquí, que vemos las necesidades y este equipo de hombres y mujeres y los que faltan en el día de hoy. Entonces, que nos encargamos de que eso llegue a las personas más necesitadas, sin, no importa que sea familiar o que no sea, es a la persona más necesitada, porque ese es el objetivo tanto de la Fundación que dirige Robert allá, como la directiva que también es dirigida por él aquí. Así que en nombre de nuestra comunidad, muchas gracias y que el Señor sea quien le pague toda su solidaridad que ustedes tienen con este pueblo de Jicomé. La comunidad de los callejones de Monquita, siempre no se les ha cambiado el nombre. Esta comunidad siempre la hemos visto como parte de Jicomé, porque son gente de Jicomé mayormente. Y nosotros, hermanos o amigas de Jicomé, una organización que está trabajando con los envejecientes, con la gente necesitada, quiso poner su manito de arena en la ayuda de que ustedes reciban algo, porque no solo es la política, es la humildad y que la persona que reciba esto no vea que no esperaban como un volteo, un camión, sino más o menos que las cosas lleguen, que se están acordando de la gente pobre, de la gente humilde que necesita. Entonces agradecemos. Yo como profesor Marilín, somos parte ya de esta comunidad, quisimos venir con Manu Amigas de Jicomé y no crean que esta va a ser la última vez, sino que siempre estaremos presentes, o estará presente Manu Amigas de Jicomé en estas personas humildes de esta comunidad que necesitan, de esas personas que están allá, pero que lo tienen siempre pendientes. Un aplauso para más de los amigos de Jicomé. Sí, saludos. Como ustedes pueden notar por medio de este video, ya nosotros, los representantes de Manu Amigas por Jicomé, distribuimos esta ayuda social que nos hicieron llegar y la tenemos bien distribuida. Fíjense ustedes cómo esta caja va para los callejones que pertenecen al distrito municipal de Jicomé y que también tenemos personas necesitadas. Esta va directamente a Esperanza, para doña Elsa, que está trabajando con niños especiales, ¿verdad? Con niños pobres, más bien. Y esta caja que está aquí, de niños necesitados de nuestra comunidad, directamente para el 7. Para el 7 también. Fíjense ustedes cómo llega Manu Amigas de Jicomé a todos los rincones de nuestro distrito municipal y más allá. Fíjense que nosotros ya terminamos de distribuir todo. Más tarde vamos entonces a hacer solo llegar a aquellas personas que no necesitan. Muchas gracias. Esta es una comisión de Manu Amigas por Jicomé. Estamos pues aquí en nuestro centro asistencial de salud de Jicomé arriba, como fue en la próxima policía, y estamos con el doctor Miguel Cuevas, Miguel Cuevas, el cual que está haciendo en Carolina, ¿verdad? Que el cual está haciendo su trabajo, asistencia aquí en nuestra salud, que es en nuestra salud. Y Manu Amigas por Jicomé hoy se desplaza hasta aquí con ayuda médica, en el final, que esto es para que le den pues asistencia a aquellos que vienen a visitar nuestro centro. Así que Manu Amigas, hoy por Jicomé te traslaba hasta aquí y haces estas donaciones. ¿Si usted tiene algo que decir, Manu? Nada, agradecerle a esta comisión que llegó, ya que para nosotros le marca un honor esta donación, por que ustedes nos dan, ya que en realidad lo necesitábamos. No tengo con qué agradecerle, solamente decirle muchas gracias. Es bueno decir que Manu Amigas por Jicomé se ha trasladado en el distrito completo, haciendo entrega también a personas enfermas que lo necesitan, llevándole pues algunos medicamentos, también algunos alimentos como de chinsure, pan, pues, etcétera, que lo necesitan, entre otras cosas. También se ha extendido esta esperanza y el distrito completo, como le dije, incluyendo los callejones de Monguita, como siempre se ha recordado aquí. Así es que seguiremos trabajando en comisión, en conjunto, y recuerden que juntos podemos hacer una cosa por nuestro pueblo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!